Con fama y la empresa minera Gran Colombia Gold abrirán las puertas a un espacio donde los juegos, la recreación y el deporte serán los protagonistas. Alrededor de 40% de quienes habitan en el nordeste antioqueño se concentran en Segovia y Remedios. Por eso se pensó en una nueva estructura que haga frente a la deficiencia de espacios para el disfrute de las familias. Nunca es tarde para aprender. Esa es la primera lección que tuvieron estos estudiantes, en su mayoría trabajadores mineros. La idea de estudiar es a ver si tenemos la oportunidad de tener una estabilidad más adelante en la entidad para asegurarle un futuro a estos muchachos. Yo era con esas ganas de estudiar, ay no es un chico de estudiar, cuando él me dijo, me di averiguo y me cupo. Y yo si os quiero sigo estudiando, oiga, a mí me encanta estudiar. Hoy entre sus satisfacciones está poder escribir su nombre y leer un par de cosas. Hay regiones de Antioquia que tienen indicadores de analfabetismo superiores al 20, incluso algunas al 25%. Este no es el único avance. 4.000 jóvenes se beneficiarán con la construcción de una nueva placa polideportiva y dos comedores para el restaurante escolar que ayudará a 2.000 familias. Siempre hemos dicho que la educación es un factor de transformación de las comunidades y precisamente al dignificar estos espacios le estamos dando una gran atención a los muchachos. Los más niños, esos que por tres años han esperado la autorización que les permita terminar su primaria y continuar sus estudios en la Escuela La Salada, les queda una promesa. En menos de un mes, un proceso que lleva más de dos años inclusive, nosotros nos comprometemos para que este trámite no tenga más trabas y podamos traer esa noticia. Yo personalmente traigo esa noticia aquí a Segovia para que nuestros estudiantes de La Salada puedan continuar su ciclo académico en el bachillerato. La educación se trata de construir no solo ideas, intereses y capacidades, sino un buen entorno para estudiar. Por eso, la institución educativa Liborio Bataller, que resultó afectada en su estructura por el paro minero, ya fue organizada.